en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Cada 24 de marzo conmemoramos en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 mediante un golpe de Estado Cuántos traumas que se han generado en toda nuestra sociedad a quienes estuvieron directamente involucrados pero también de forma indirecta Yo tenía ocho años con lo cual estaba un poco viviendo en una protección de mis padres respecto de lo que estaba pasando alrededor Pero de forma inconsciente en el contexto y en esa niña que era yo de ocho años también había efectos Por eso hablo de traumas Hoy podemos expresarnos pero debemos cuidar nuestra democracia Con democracia podemos ocuparnos de solucionar muchas cosas Como el hambre en el país entre otros problemas Que increíblemente todavía tenemos Pero también mostrar al mundo que está en guerra Que el ser humano tiene derechos y hay que respetarlos Ucrania, Afganistán, Etiopía, Yemen, Haití, Myanmar y muchos otros Y preocuparnos y preocuparnos y ocuparnos De ayudar De ayudar a los refugiados De ayudar a los migrantes Recordemos que la mayoría de nosotros Somos descendientes de migrantes que huyeron de guerras Y hambre Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques Les habla Lía Gelfi Y así arrancamos hoy este programa de feriado Muy bien Y estamos inaugurando el vivo de Instagram Así que espero que esté funcionando Que nos estén escuchando Ya nos mandan algunos saludos Estoy viendo Marcelo Fedel Red Mía Nos están viendo desde Red Mía Cristian Yardina de Río Neuquén Bueno, gracias Muchas gracias por estar ahí Desde este otro canal Que es un canal personal Porque es desde mi Instagram Bueno, hoy tenemos un programa con mucho contenido Como siempre Vamos a tener a Patricia Malnati En su columna de desarrollo sostenible Que va a abordar junto con Manuel Fravega Quien vamos a entrevistar Las regulaciones ambientales Para desarrolladores de parques Y desde el punto de vista de la prevención Así que eso lo vamos a tener En la segunda mitad del programa Y ahora sí le doy la bienvenida Alejandro Winokur Experto en Real Estate Quien me acompaña a todos los programas Y que hoy, como ven Ven, no, no está acá Está telefónicamente Hola Alejandro, ¿cómo estás? Sí, sí, siempre estoy ¿Cómo estás? Ah, bien, como el sol Siempre está Lindas palabras Las tuyas Para la introducción del programa La verdad que Comparto todo lo que has dicho Y como dijiste Tenemos un programa Con muchísimas novedades Con Con muchas Con muchas Noticias Importantes del sector Así que Vamos Bueno, empecemos ¿Querés empezar vos con una? ¿O arranco yo? Ok, si querés arranco con una Arranco con una Arranco con una Como sabrás O como Hemos entrevistado en algún momento A Adolfo Curi ¿Sí? Sí Como uno de los responsables Del grupo Comoseo Del grupo Posadas ¿Sí? Uno de los grupos O uno de los desarrolladores Más importantes De parques industriales Y logísticos en la Argentina Y como parte de su charla Desde la última Charla que hemos tenido con él Nos dejó una frase Que O una definición Que nos impactó un poco Y que nos dejó pensando A la cual Vamos a tener que abordar De manera profunda En otros programas Sí En un momento de la charla Dijo directamente Que la La inversión ¿Sí? En parques industriales O sea Desde el lado de los desarrollistas Requiere de un nuevo tratamiento Impositivo ¿Por qué esto? Porque hoy El tratamiento ¿Sí? La legislación Le da un tratamiento Al parque industrial O al parque logístico Igual que si se tratase De un inmueble de viviendas ¿Sí? Con lo cual Es como una comparación Bastante burda ¿Sí? Sabiendo y suponiendo Y dando por hecho Que los inmuebles industriales No solo son parte De la cadena productiva del país Sino que generan Sinergia Generan Movimiento Empresa Generan Mano de obra Generan inversiones Es muchísimo Todo lo que mueve Con lo cual En algún momento Vamos a Hay que revisar Sobre este tema Pero como definición Me parece importante Muy bien Muy bien Y otra Otra cuestión Que es muy importante Para el sector De parques industriales Es que el gobierno Reglamentó El artículo De una ley Que obliga A las empresas De más de 100 empleados A contar con guarderías Ha salido en varios medios Esta es una ley Que si bien ya existía Recién se reglamenta ahora ¿No? Esto fue un fallo Del año pasado Y dice Que se deberán ofrecer Espacios de cuidado Para niños De entre 45 y 3 años Que estén a cargo De los trabajadores Y las trabajadoras Durante la respectiva Jornada de trabajo Es el artículo 179 De la ley De contrato de trabajo Sancionada en 1974 De esta manera 48 años más tarde Este miércoles La reglamentación Fue publicada En el boletín oficial Pero Lo importante También Para el contenido De este programa Es que La norma Precisa En su artículo 3 Que los empleadores Cuyos establecimientos Se encuentren Dentro De un mismo Parque industrial O bien A una distancia Menor a 2 kilómetros Entre sí Podrán disponer La implementación De los espacios De cuidado De manera Consorcial Dentro De este radio Mencionado Ok Además de que Podrán subcontratar La implementación De los espacios De cuidado Esto Es muy importante Porque es algo Que se viene Promoviendo Tanto Facilitar Las tareas De cuidado Para que Pueda haber Igualdad De oportunidades En hombres Y mujeres Y también En los parques Industriales El tema De los aportes No reembolsables Donde Se promueve La perspectiva De género Temas de inclusión Y que los parques Públicos Y mixtos Reciben financiamiento Y su contrapartida Del 10% Pueden estar Exentos Si Toman Acciones Como por ejemplo Infraestructura Que tenga que ver Con este tema Con lo cual Esto Está Más allá De las empresas Como lo veo yo Más allá De las empresas Que tienen Más de 100 Empleados Hoy Es algo Que nos involucra A todos E involucra A todas Las empresas Radicadas en parques Industriales Y es un excelente Un excelente impulso Para que Las que no están Obligadas Por la normativa Y esta reglamentación Si Por iniciativa propia Tal vez Pymes Que tienen Muchos menos empleados Pero en conjunto En ese parque industrial Hay Muchas Personas Que podrían Beneficiarse Con Con una medida Como un lactario Las guarderías Bueno Es momento De empezar En conexión Parques Punto Con Punto Ar Recuerdo Que está Tanto La entrevista Que vos Mencionaste Adolfo Curi Del tema Anterior Como Una entrevista A la Gerenta Del parque Industrial Sauceviejo De Santa Fe Que justamente Es un parque Con 68 Empresas Recibió Un financiamiento Y va Ahora A empezar Con el lactario Con lo cual Esta iniciativa Hay que seguir Profundizando La vamos A tratar Y con más Profundidad Seguramente Con Silvina Escarímbolo Desde los Aspectos También Laborales Así que Eso es Algo importante Que quería Mencionar Bueno Tenemos Lía Como decimos Siempre Perdón Como decimos Siempre El estar Radicado Dentro De un parque La sinergia Que genera Entre las Empresas Vecinas Por así Decirlo Este es El fiel Ejemplo Es el mejor Ejemplo Entre muchas Pymes Pequeñas Formando parte Del mismo Consorcio El cual Se reúnen Y se juntan Como para Llevar a cabo Estas Cosas Exacto Y en conjunto Mejorando también Todo lo que tiene que ver Con La diversidad Y la inclusión Y el desarrollo De una industria Responsable Y productiva Y que crezca En todo el país Con igualdad de oportunidades Así que bueno Más información Alejandro Te cuento También todo el mundo Sabe O no Se los contamos Que se desarrolló La exposición De Oil and Gas Del petróleo Y del gas Y En este marco Hubo Pedidos De los CIO Para Desarrollar Vaca Muerta Precisamente Marcos Bulgueroni CIO De Panamerican Energy Dijo que La reacción De la industria Ante las políticas De descarbonización Fue la reducción De inversiones Que en el actual Contexto De disparada De los precios De la energía Es perjudicial También señaló Que llega El absurdo Que hace seis meses Te castigaban Si producías Un barril De petróleo A que te castiguen Si no lo producís Bueno En este contexto Indicó también Que la Argentina Tiene Una oportunidad Para cambiar La matriz Energética De la mano De Vaca Muerta Y Te cuento Que estuvimos Dialogando Con Lucas Alvanessi Gerente Comercial De Distrito Industrial Río Neuquén En el contexto Del cierre De Argentina Oil and Gas Expo 2022 Y nos decía Esto Hola Lía ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí Realmente Muy Muy contentos Con Las repercusiones De la Argentina Oil and Gas Edición 2022 Ya hacía Varios años Que la veníamos Extrañando Este encuentro Presencial De la industria Que nos convoca Todas las empresas Del rubro Realmente Tan necesaria La presencialidad ¿No? Después de Tantos años De virtualidad Realmente Nada es Parecido A esta presencialidad Que se genera Acá En 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 Argentina Oil and Gas Estamos Con El stand Del cluster Vaca Muerta Que está Bueno Financiado Por todas las empresas Que se han sumado A esta Convocatoria Son Más de 50 Empresas Neuquinas Que Que bueno Que financiaron El stand Y bueno Con toda la convocatoria Que eso Que eso implica ¿Sí? La verdad Que los ojos Hoy están Puestos en Vaca Muerta Como ya hablamos En otra oportunidad Cada vez más Puestos en Vaca Muerta Es clave Digamos El papel Que va A cumplir La cuenca Y más con todo Este contexto Internacional ¿No es cierto? Así que Realmente Tenemos que estar Todas las empresas De la zona Altamente preparadas Para Para los desafíos Que se vienen En el corto plazo Ya no hablamos De planes A mediano Largo plazo Realmente estamos hablando De una coyuntura Extremadamente Corto plazista Así que bueno Estamos muy contentos Ya pegando la vuelta Para Neuquén Y preparando todo Para lo que va a ser La expo De local Que vamos a estar Participando En septiembre Esta expo Se genera también En septiembre Como ningún otro año Digamos Siempre Se genera Un año En Neuquén Un año En Buenos Aires Bueno Esta es la primera vez Que se genera Una expo Doble En el mismo año Una edición En Buenos Aires Y otra En Neuquén En septiembre Así que ahí vamos A estar participando Bueno Lía Muchas gracias Por todo Y estamos En contacto Muy bien Esto nos decía Lucas Alvanessi Y en septiembre Por supuesto Conexión Parques Va a estar En Neuquén Ya nos invitaron Me parece Bueno Seguimos Alejandro Te cuento Que ya Tenemos en línea A Federico Nordheim Nordheimer A ver si lo pronuncié bien Qué Exacto Que soy Bueno Bueno Responsable De negocios Inmobiliarios Agropecuarios Y miembro De CREA Le damos La bienvenida Federico Lía Guelfi Alejandro Guinocur Te damos la bienvenida A Conexión Parques Qué tal Buenas tardes Cómo andan Bien Bien Bueno Contame Primero Cómo debo decir El apellido Correctamente Porque me parece Que hice un papelón Es un tema Que hasta Tiene Tiene anécdotas En realidad Dice Nordheimer Que no lo dice nadie Nordheimer Muchos Nordheimer Muchos Nosotros decimos Nordheimer Y algunos Nordheimer Y en el campo A mi viejo Le decían En vez de Nordheimer Le decían Donheimer Claro Donheimer Esa es muy buena Esa es muy buena Donheimer Así que Como sea Estos somos Muy bien Muy bien Bueno Bueno Es la primera vez Que estás En Conexión Parques Nos interesaba mucho Dialogar con vos Porque además Estuvimos por primera vez En Expo Agro Con lo cual Nos Queríamos saber Un poco Cómo era el mercado Del Real Estate En el sector Agropecuario Así que En general Empecemos por algo general Cómo está Este sector Y después Alejandro Te invito A que te sumes A dialogar Con Federico Y bueno En general El sector No sé si Apreciaron La Expo Pero bueno Por ahí Si está La primera vez No han ido A anteriores Y la realidad Que yo también Estuve en la Expo Y que lo Lo que noté Es que El campo está Fuerte Está solvente No había Un stand disponible Los stands Estaban reducientes Regalaban merchandising Yo lo que Aprecié también Es que Los productores Y los chacareros Estaban todos Sonrientes Bien vestidos Las camionetas Eran todas nuevas O están todas arregladas Porque en otras épocas Ibas y los veías Cabibajos La camioneta estaba chocada Y no la podían arreglar Entonces la verdad Que noté una fuerza En el campo Muy importante Y algo se refleja En el mercado De Real Estate En el sentido De que algo Algunos Están comprando campos O sea Están volcando Inversión a tierra Lo que Los frena A realizar Con más fuerza Eso Es un poco La situación Sociopolítica Socioeconómica Y política También del país Porque el campo Es una inversión De alto valor Y no se hace Un día para el otro Entonces Es como que uno Apuesta a mediano Y largo plazo Entonces Dedicarse O meterse De lleno En tierra También implica Descapitalizarse Para las cosas Que vendrán a futuro Y muchos Como que lo piensan Lo piensan Bastante Entonces Yo digo El año pasado Me preguntan ¿Cómo fue? Y yo digo Fue mucho mejor De lo que las noticias Indican Las noticias Indicaron Que fue un año Que esto Que cayó Que bla bla Y la verdad Que hubo movimiento En el campo No fue el mejor De los últimos años Pero fue mejor De lo que La realidad O lo que las vidas Indicaban Alejandro Hola Federico Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver Te escucho Y celebro Esto que decís ¿No es cierto? Entonces Ya vamos a meternos Directamente En lo tuyo En tu negocio ¿Sí? Hay zonas Más buscadas Que otras ¿Cuáles son Las zonas Estrellas? ¿Sí? Para la gente Para quienes No conocemos Las zonas Más buscadas Hoy son La zona De Pampa Húmeda Que es Provincia De Buenos Aires Sur de Córdoba Santa Fe Estas son Las zonas Más buscadas Siempre Fueron Las más buscadas El tema Es que En algún momento No había La venta Ahí Entonces Por eso Se fueron A zonas Extra Pampa Húmeda Como ser Santiago del Estero Chaco Salta San Luis Pero hoy Como hay cosas A la venta En la Pampa Húmeda Es lo más buscado Es como que Es El campo Cuatro De los mejores De los mejores Campos Del país Están en esa zona Entonces Si alguien Puede meterse En esos campos Se mete Porque hay Épocas Cuando el campo Está bien Y la cosa Anda bien Que no te lo Venden Por nada En el mundo O sea Es un bien Mucho más Que un bien Económico Numérico Es un bien Preciado Entonces Si la cosa Y la economía Anda bien El campo Anda bien No te lo Venden Por ningún Valor Entonces Por eso Están buscando Más En la Pampa Húmeda Que hay Cosas a la venta Ok Y me imagino Y con toda esa Como dijiste Desde La Pampa Húmeda Hasta Santiago Y si querés Por el resto Del país Esa franja En valores ¿Cuál es? ¿Qué valió De campo? Bueno Regular Buenísimo Como quieras Sí Sí Siempre explico Porque cuando aparecen Jugadores nuevos Hay que explicarle Y siempre digo La referencia De los campos En general Parte de La zona núcleo Que se lo llama Como el triángulo de oro Que es la zona De roja Salto Y pergamino Que son los mejores Campos del país Y a partir de ahí Empiezan a Derramarse los valores Del resto de la zona Es como que dicen Bueno Si la zona núcleo Vale tanto Neto vale tanto Y hoy la zona núcleo Está en 15.000 dólares La hectárea Que es un campo Netamente agrícola O sea Los mejores campos del país Agrícola Valen Más o menos 15.000 dólares De hectárea De ahí empezás a bajar Por calidad de campo Distancia de puerto Entonces Zona núcleo 15.000 dólares De hectárea Venado tuerto Estarán 13.000 12.000 Córdoba Bueno También estará 12.000 A 10.000 Río Cuarto 8.000 Santiago del Estero Por distancia De ellos estarán Entre 3.000 y 4.000 Lo agrícola Estoy hablando De lo agrícola Después viene Lo ganadero Que lo mejor ganadero Estará en 3.500 Por ahí 4.000 dólares Y de ahí para abajo Que son campos En la provincia De Buenos Aires La Pampa Y de San Luis Que empiezan a decadar A partir de La referencia De Buenos Aires De ahí para abajo Alejandro Permitime Le quiero hacer Una pregunta A Federico Que tiene que ver Con Campos Que se Se venden Para Industrias O para Desarrollos Industriales Desarrollos De parques Industriales ¿Eso Estás Viendo Alguna Tendencia ¿Qué sucede En esas zonas? Bueno Eso son Todos Sí Hay movimientos Hay cierto Movimiento También es una inversión A mediano Y largo plazo Tuvimos algunas Consultas Y muchos Se dicen Primero fijate En el intendente Y después En el campo Y son Todos campos Que están En el radio De 100 kilómetros Dentro de Las principales Capitales Primero Capital Federal Buenos Aires Después Córdoba Y después Rosario Pero hemos Hemos tenido Muchas consultas Hace tres o cuatro años Y ahora recién En los últimos Tres meses También empezamos Tener En el medio Nada Y mucho De la agroindustria Está en esta zona Que vos indicabas Y erradicada O que pretende Erradicarse En parques Industriales No sé Si vos También Tenés estos casos Porque imagino Que también Al ser Un inmobiliario De confianza De la zona También Debes Tener casos Que te piden Parques industriales Hay alguna traba ¿Qué nos dirías Respecto a ese sector? Sí Hay gente Que te pide Parques industriales En general Más que agroindustriales Son más bien Gente de industria Que busca Esas alternativas O gente Que por ahí Pasa Que tienen La familia Tiene el campo Hace cien años En un lugar De repente Se dieron cuenta Que el campo Tiene un futuro Para parque industrial Así que Pasa por ese lado Y también ahora También se está Desarrollando El primer Como mercado Agroganadero Que está en la zona De Cañuelas Que es una Una alternativa Bastante innovadora Y buena Que es como Un parque industrial Pero todo relacionado Con el campo Donde va a ir O está ya Empezando a operar El mercado Que antes estaba En capital En la zona De mataderos Entraban No sé si Cien a trescientos Camiones con animales Por día Y ahora están En Cañuelas Y además Se construyó En todo un predio Se está construyendo Oficinas Hoteles Casas Con una idea Muy lógica De juntar A todo el agro En un mismo lugar Claro Creo que Es una alternativa Que se puede llegar A llevar A distintos puntos Del país Sí Totalmente Bueno Mantenenos informados Alejandro No sé Ya estamos en tiempo ¿Querés hacer Un cierre? Una última pregunta Y ya Tenemos que ir A la pausa Sí Una última pregunta A respecto de esto A ver Vos lo sabés Perfectamente En el real estate Está el desarrollista Está el inversor Está el quien compra Tierras Para Como inversión Y para después Como se dice Comúnmente Para revenderla Rebolearla Un par de años después Y demás ¿Existe ese tipo De inversor En el campo? En compra de campo En el agro Y eso ¿Existe eso? ¿O quien Generalmente Quien compra Es para Operar Y para Sacarle Sacarle renta inmediata? No, no Sí, existe Existe Hay gente que ha comprado Campos sobre ruta Que los paga Un valor mayor A lo que podría ser El de producción Por decirte Un número Si vale 3.000 dólares Un campo ganadero Sobre la ruta O a veces lo digo Un campo En Cañuelas Por ahí Vale Productivamente Vale 4.000 dólares Pero la hectárea Pero el que está Sobre autopista O sobre ruta Vale 10.000 15.000 Y hay gente Que ha comprado Para eso Sabe que en algún momento Se va a venir La del desarrollo Porque además El campo Lo tiene claro Que La población Crece sobre tierra Productiva Entonces Saben que Tienen una tierra Que mientras tanto Producen Porque no le No le genera gasto O sea Sacan una renta De producción Tanto de carne Como de grano Y esperan a que La tierra Tome un valor A diferencia Por ahí Un lote En un canto Que si uno No le pone una casa Tiene todo gasto En el tema campo Mal que mal Alguna entrada Tiene Y lo hacen Pero hay jugadores Que han hecho eso Bien Bueno Muchísimas gracias Federico Muy interesante Vamos a seguir Charlando a lo largo Del año Sobre este tema Porque además Este programa Se emite Se vuelve a emitir En la radio Del campo Punto com Así que esta información También para Que llegue a través De ese canal A todo el país Muchísimas gracias Y hasta la próxima Un placer Saludos Estábamos hablando Con Federico Notheimer Federico Notheimer Y nos vamos A la pausa Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegí Las clases Que quieras En un fit Vamos a cuidarte En un fit Vemos a encontrarte ¿Cómo prevenir Dengue Sica Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua Estancada De recipientes Reemplaza con tierra O arena El agua De tus flores Tapá los tanques De agua Y cisternas Tirá Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y seguimos en Conexión Parques Gracias a todos los que están Siguiéndonos a través de mi Instagram Patricia Malati está en todos lados Porque ahora le vamos a dar La bienvenida a ella También está Cristian Yardina Gerardo Oersky del Parque Industrial La Bernaleza Santiago Rossi Bueno Ese que les mostraba recién Para los que nos vieron por Instagram Es Gerardo Subirana Operador de Ecomedios Sin él no podría hacer este programa Y si me distraigo Es su culpa Así que bueno Quiero darle ahora La bienvenida A un nuevo micro Ahora voy con vos Patricia A un nuevo micro En Conexión Parques De Somos Pymes Vamos a tratar Temas de pymes Y en pequeños micros Durante este ciclo 2022 Así que vamos con eso Y ya estamos con Patricia Malati Desde el día uno Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación ¿Por qué la conducción inmersiva Es una gran oportunidad Para los emprendedores? Se trata de Parabrisas de vehículos Inteligentes Que brindan en tiempo Real información Para evitar accidentes Y ayudarnos A mejorar la conducción El sistema funciona A partir de Realidad aumentada E inteligencia artificial Dos tecnologías Que están cambiando Todas las industrias Y es una gran oportunidad Para emprendedores Tecnológicos y pymes Para sumar valor agregado A productos ya existentes Como maquinarias agrícolas Maquinarias pesadas E incluso coches eléctricos Atención emprendedores Y pibes Porque la conducción Inmersiva Parece una tecnología Muy lejana Pero muy pronto Estará en todos Los coches del mundo Y es una gran oportunidad Para sumar valor agregado A los productos Que exporta la Argentina Soy Gonzalo Tálora Para Somos Pymes Desde el día 1 Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación Y ahora sí Patricia Malnati Bienvenida A esta edición De Conexión Parques ¿Cómo estás? Bien Lía Contenta Feliz de estar Este nuevo año Con Alejandro Y con vos Y feliz que Alejandro está Y que no sé No le saqué el lugar Viste Hoy vas a tener que Seguir esforzándote Bueno A mí me dejaron sola acá Pero bueno Estoy con Gerardo Feliz Contenta Bueno Esperando que sea Un gran año Que podamos aportar Temas de interés Para los parques Para las industrias Que se establecen En los parques Me quedo Me quedo con algo Que dijiste hoy Que vamos a trabajar Posiblemente para el mes que viene Que hablaste del tema De las guarderías Así que bueno Vamos a hablar un poco De bienestar De salud En los parques Es un tema Que me parece Que va a ser lindo Muy importante Para poder traer Así es Y para quienes Nos escuchan Por primera vez Patricia Malnati Es nuestra columnista De desarrollo sostenible Que bueno Incluye muchos temas Así que síganos Todos los jueves Y todo el año Que se los vamos a ir contando Y hoy tenemos un tema Que trae Patricia Muy importante Que tiene que ver Con las regulaciones ambientales Para los desarrolladores De parques Y ya tenemos en línea A Manuel Fravega Partner De Becar Varela E integrante Del Departamento De Ambiente De la Unión Industrial Argentina Buenas tardes Manuel Lía Guelfi Acá todo el equipo Patricia Malnati Alejandro Winokur Te damos la bienvenida A Conexión Parques Buenas tardes Lía Alejandro Patricia Un gusto estar con ustedes Y muchas gracias Por el llamado Por favor Bueno Patricia ¿Querés arrancar vos? Sí Me parece interesante Venimos de Recién Veníamos de Escuchar estos temas De la instalación De parques industriales Y lo tenemos A Manuel A quien le agradecemos Y también Al estudio Becar Varela Que nos va A comentar Sobre un tema Como es la agenda Ambiental Y climática ¿No? Que es un desafío Para el país Para la región Una agenda Que viene creciendo Y que además Está el cumplimiento De los ODS Dentro de esa agenda Entonces Digo Las industrias Deben cumplir Normas Y regulaciones ¿No? Para cumplir Con esa gestión ambiental Para En la instalación O en el En el avance De sus industrias Entonces digo ¿Cuál es Manuel El marco regulatorio Que precisarían Este Esas industrias O esos parques Para comenzar La actividad? Gracias Patricia Sí, es una muy buena Pregunta Obviamente Yo diría primero Que En relación A tu comentario Que los parques Industriales Son unos grandes Aliados Del desarrollo Sostenible Por todo Lo que aportan ¿No? Entonces Desde ese punto De vista Son un actor Muy importante En la agenda Ambiental Y climática Y Desde el punto De vista Regulatorio Yo diría que hay Tres o cuatro temas Que son fundamentales Que Algunos de ellos Están regulados A nivel nacional Por las leyes Nacionales De presupuestos mínimos Que establecen Los estándares Generales Que se deben Aplicar En todas las jurisdicciones Y después Cada provincia Va regulando A nivel de detalles Sobre ciertos temas En particular Esos temas Yo diría Que son principales A la hora De desarrollar Un parque industrial Nuevo O a la hora Incluso De modificar Ampliar Etcétera Uno ya existente Es el tema Del uso Del suelo ¿No? O sea La aptitud De ese suelo Para poder desarrollar El parque industrial Que eso es fundamental Y después está El gran permiso Ambiental El permiso Que nosotros decimos El permiso Madre o central Del punto De vista ambiental Que es Lo que normalmente Se llama La declaración De impacto ambiental ¿No? Ese es el permiso Central Por el cual La autoridad ambiental Va a hacer Un análisis Del proyecto En virtud Del estudio De impacto ambiental Que presente El proponente Y en base a eso En base al estudio De impacto ambiental Donde se analizan Las distintas Características Del parque Los posibles riesgos Los aspectos ambientales De ese parque La autoridad ambiental Va a aprobar O a denegar Digamos Ambientalmente Ese proyecto Normalmente Se aprueban Y se aprueban Con recomendaciones Que establecen Por ejemplo Programas De monitoreo Ambiental Por ejemplo Del tema Del uso Del agua O del aire O de la gestión De los residuos Etcétera Entonces En virtud De ese gran Primer permiso Se derivan Otros permisos Como comentábamos Recién De lo que es Calidad de aire De lo que es Agua Uso del agua Ya sea tanto Para la captación Como para el huelco En los fluentes Que son temas Centrales A la hora Del funcionamiento De un parque Industrial Y también Desde el punto De vista Regulatorio Algo que se está Dando cada vez Con mayor Yo diría Actividad Cosa que antes No pasaban Hace unos años Atrás Es el tema De la participación Ciudadana Es decir Las autoridades ambientales Antes de emitir Un permiso Como la declaración De impacto ambiental Someten a evaluación O a participación Pública Ese proyecto Antes de aprobarlo Esa participación Ciudadana Se puede dar Por audiencia pública Que yo diría Que es la excepción Para este tipo de casos O por consulta pública Que es poner a disposición Ya sea vía web O vía Soporte de papel El estudio De impacto ambiental Del proyecto Para que la ciudadanía Pueda consultarlo De hacer sus aportes Esos aportes No son vinculantes Para la autoridad de aplicación Pero los debe evaluar Yo diría que A grandes líneas Esa sería la normativa En general Después por supuesto Cada provincia Tiene su particularidad Tiene sus Sus plazos Y sus Sus vigencias A mí en particular Me toca conocer De primera mano Lo que es la provincia De Buenos Aires Entre otras jurisdicciones Y la provincia De Buenos Aires Algo interesante Que hizo en los últimos años Fue duplicar La vigencia De los permisos Algo que Era muy reclamado Por el sector privado Que era Que los permisos Duraban muy poco tiempo Y había que estar Permanentemente Renovándolo Entonces Actualmente La provincia De Buenos Aires Duplicó la vigencia De hoy Por ejemplo Lo que es El certificado De impacto ambiental O la creación De impacto ambiental Para las industrias Dura cuatro años ¿No? Entonces eso oxigena Un poco también Digamos La fase administrativa Y burocrática Y eso no significa Que no haya menos control Porque el permiso No, digamos Con el permiso No se controla Sino que sea una licencia Una primera evaluación Después hay una fiscalización Que va aparte Y que va a controlar Todos los monitoreos O condicionamientos Que la autoridad Haya impuesto Manuel Pregúntate Quiero hacer Manuel Eso sería Por parte De quien va a instalar Un parque ¿Verdad? Ahora ¿Cuál es la responsabilidad De los administradores De los parques Respecto de las industrias Instaladas En esos parques? Pues las industrias También tienen que llevar Adelante una gestión Ambiental ¿Verdad? Absolutamente Pero los parques ¿Te escucho? Sí, no, perdón Claro, como decís vos Eso es una muy buena pregunta ¿No? Acá hay una Hay una asociación Y hay una Una vinculación Entre el parque industrial Que brinda los grandes Servicios generales Y las industrias Que están Insertas dentro De ese parque industrial Yo diría dos cosas ¿No? Para responder brevemente Por un lado Los parques industriales Las autorizaciones Dependiendo del uso De suelo Y demás Y la característica De parque industrial No todos los parques Industriales Admiten Todos los tipos De industrias Hay parques industriales Que por ejemplo Admiten solamente Industrias de categoría 3 Que son Las de mayor Si querés Riesgo ambiental Según la normativa La clasificación De la normativa Hay otras que aceptan Solamente de 2 Hay otras que aceptan De 2 y 3 Entonces Obviamente Hay una responsabilidad Y del desarrollador Y del administrador Del parque industrial De no admitir Por supuesto Industrias Que tengan Que tengan Una categoría Distinta A la que fue Autorizado Ese parque industrial Y después En la fase más Operativa También Si una industria Que está incerta Que trabaja En este parque industrial Y puede tener Algún incidente O algún desvío Ambiental Que termina Repercutiendo Por ejemplo En los expluentes O en los vertidos Que puede generar Todo ese parque Bueno Ahí puede haber Alguna situación De responsabilidad Compartida Que bueno Habrá que evaluar De caso a caso Y cómo está Digamos Planificado Ese parque industrial Pues se pueden dar Estas situaciones Yo creo que La parte Donde más se ve De puntos ambientales Con los vertidos líquidos Porque con los vertidos Gaseosos Es más difícil De determinar La autoría De un desvío Se podría hacer Pero es más complejo En lo que es más visible Y más tangible Es con los expluentes líquidos Y también Por supuesto En hablar con lo que es residuos Tanto residuos sólidos urbanos Como residuos peligrosos Manuel ¿Los parques industriales Tienen que también Contratar un seguro Ambiental? Bueno El seguro ambiental Es un instrumento Previsto en la ley General del ambiente Que es Generalmente hay cierta Confusión a veces Que es Muchos dicen Bueno yo tengo Una póliza Que abarca Todos los riesgos Incluido el ambiental Pero el seguro ambiental Que en realidad Es una caución ambiental Es una caución Que la normativa La autoría pide De contratar De manera autónoma Con lo cual Hay una normativa Específica Y digamos Podría llegar El caso De ser aplicado Al parque industrial También Básicamente Lo que busca El seguro ambiental Es Ser una caución Con una garantía Por si llegaba De algún incidente Ambiental Sobre el cual No responda El que lo generó O el responsable Entonces Esa caución Responde Subsidiariamente Ante el Estado Lo que ocurre acá El Estado Para que se pueda remediar De hecho Hay pocas empresas Que cuentan Con el seguro ambiental Hasta donde yo sé Sí, sí Que cuentan No, no A ver Digo otra vez la frase Pocas empresas De seguros Que ofrecen El seguro ambiental Para Las Industrias Eso es lo que quise decir Perdón Claro Se entendió Como que estaban Fuera de la norma Las empresas No, no Quise decir eso Las empresas De seguro En general No tienen Un seguro ambiental Para ofrecer Dentro de sus productos Hay pocas O Hay específicas Específicas Exactamente Lo ofrecen Exactamente Manuel Respecto A los tiempos De De todas estas Digamos Los certificados De aptitud Todo el cronograma De autorizaciones Para que se pueda Desarrollar Un parque industrial ¿Crees que Se han Acortado Y están en línea Con lo que significa Una inversión En un parque industrial Que requiere Es una inversión Muy grande En infraestructura Y a veces Antes solía Dilatarse Muchísimos años Hasta que Se podía Comercializar Y Erradicarse Las empresas Hoy ¿Esto Cómo está? ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta Alía Mira Antiguamente Como vos decías Se corría La paradoja De que La autoridad ambiental Debía promover El desarrollo Sostenible Y generalmente Lo obstruía Justamente porque Demoraban mucho Los tiempos Para las inversiones Greenfield Por ejemplo De parques industrial Como comentamos ahora Entonces Al demorar tanto O los parques No se desarrollaban O había inversiones Que se desarrollaban Por fuera de la ley O se podía dar Esa situación Yo creo que acá En los últimos años Hubo una Una modificación Muy importante No solo Del punto de vista Normativo Sino también De lo que es Los trámites Digitales En particularmente Hablo de las autoridades Ambientales Por ejemplo De Nación De provincia De Ciudad de Buenos Aires Y otras autoridades También que han Incursionado En un programa De modernización General del Estado Y yo creo que eso También Se fue Se fue replicando Más aún Con lo que fue La pandemia Que lamentablemente Nos obligó A la fuerza A trabajar De esa manera Entonces yo creo Que los tiempos De 60 manera Han reducido Obviamente Que ver jurisdicción Por jurisdicción Creo que hay Un cambio cultural En general Hacia la digitalización Que eso trae Beneficios En términos De tiempos En términos De transparencia En términos De trazabilidad Por supuesto Todavía yo creo Que hay mucho Por mejorar Pero te diría En términos generales Yo creo que Se han reducido Los tiempos Y eso creo Que es positivo Y creo que Se debe seguir Profundizando En ese modelo De simplificación Y modernización Bien Alejandro Querías hacer Una pregunta Sí, sí Manuel ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes A ver La pregunta Es la siguiente ¿Sí? Digo En base A mi experiencia No todas Las empresas Hacen Los controles Y llevan Adelante Todas estas Todas estas Llamarlo Auditoría Llamarlos Estos controles Y periódicamente Como deberían ser ¿Es responsabilidad También del parque Generar sobre las Empresas Usuarias Esos controles O es absolutamente Una responsabilidad De cada una De las industrias No, o sea Claramente Yo diría que Hay una responsabilidad Primigenia Principal De la industria Claramente Que es la responsable Principal De la De la adecuado Funcionamiento De su proceso Productivo O de la actividad Que desarrolle Pero también El parque Industrial También presta Servicios A todas las Industrias Que están Instaladas Dentro del parque Industrial Y que pudieran Por el mal Funcionamiento De una Puede tener Responsabilidad Por lo que comentábamos Antes En la respuesta Anterior Por ejemplo Lo que es Subvertidos Calidad del aire Ruidos O lo que sea Con lo cual Yo creo que Debería O es sugerible Tener Un plan de monitoreo Y una auditoría De backup Porque justamente Puede haber Una situación De responsabilidades Compartidas Porque justamente El parque Industrial Presta servicios En ese sentido Por supuesto Como decía antes La responsabilidad Primigenia Es de la industria Patricia Última pregunta Manuel Desde este Nuevo Espacio En el estudio B Carvarela Donde te sumaste ¿Qué servicios Ofrecen A los parques O a las industrias Para prevenir Todas aquellas Cuestiones Que tengan Que ver Con el derecho Ambiental Y que No tengamos Multas Y que no tengamos Clausuras Y podamos Trabajar En orden Y responsablemente Como corresponde Bueno Sí Gracias Por la pregunta Digamos B Carvarela Es un estudio Jurídico Muy grande Y Que tiene ya 125 años En funcionamiento En nuestro país Lo cual Ya habla mucho Y siempre busca La excelencia Y la innovación En los servicios Legales Que presta De hecho En los últimos meses Recibimos cuatro premios A nivel regional Por la Excelencia Del servicio Prestado Y competíamos Con el resto De estudios jurídicos De la región Básicamente Nosotros Además de la excelencia Y la innovación Sobre los cuales Como decía Recibimos unos premios Hace poco Buscamos siempre También Robustecer La prevención De lo que hablábamos Antes La prevención Siempre es fundamental Pero en el derecho Ambiental Mucho más O más aún Es algo que está Previsto en la ley General del ambiente El rol Primordial De la prevención Porque en el derecho Ambiental Más vale prevenir Que remediar Porque después Remediar Tiene enormes costos No solo económicos Sino ambientales Sociales Etcétera Entonces ahí Nosotros tenemos Un programa De auditorías Preventivas De cumplimiento legal Para verificar Cómo una industria Un parque industrial O una actividad Está situada O está parada Versus lo que dice La normativa fría Digamos Y ahí armar Un plan De adecuación Y también Una priorización De los riesgos Una categorización De riesgos En caso Que hubiera Y eso Eso lo hacemos Tanto para pymes Que se puede hacer Nosotros lo que llamamos Un día ambiental Es decir Los abogados Vamos y recorremos Un día A la pyme Y hacemos La visita in situ Después el informe Correspondiente Y también para Grandes empresas O multinacionales Que por ahí Nos puede llevar Hasta tres Tres meses Perdón Tres semanas O un mes De recorrida in situ Después se hace Un informe Pormenorizado Con la identificación De los incumplimientos Si hubiere Y un plan Este Preventivo Para mejorarlo Manuel Muchísimas gracias Súper claro Me quedé Con varias preguntas Pero las vamos a hacer Seguramente en otro programa Me interesó mucho También lo de la audiencia pública La participación ciudadana Porque creo que ahí Hay mucho por mejorar También En todos los desarrollos Nuevos Con lo cual Bueno Ya lo dejamos ahí En los temas pendientes Para este 2022 Muchísimas gracias Gracias Patricia Por supuesto Gracias Gracias Manuel Gracias Lía Gracias Hasta luego Hablábamos con Manuel Fravega Partner At Becker Varela E integrante Del Departamento Ambiente De WIA Muy bien Patricia Muchísimas gracias Por estar En este programa Ya estamos cerrando Y la verdad Le mando saludos A Horacio Incaurgarat A Marcelo Erro ¿Quién más? Ay guau Silvan Espina Del Polo Industrial Ezeiza Nos siguen muchos parques Muchas industrias Por supuesto También Nos Me están siguiendo Claro Como es mi Instagram Personas que por ahí No saben De parques industriales Y es Y es muy bueno Que se enteren También De qué se trata Todo este mundo Por ejemplo Raus Un gran músico Que lo sigo Me encanta Todo lo que hace ¿Y quién más? ¿Y quién más? Bueno, perdón Si no Marcelo Fedele También Si no lo mencioné Muchísimas gracias Gracias Patricia Gracias Alejandro ¿Estás por ahí? Gracias a ustedes Nos vemos en Un placer Un placer Un placer Gracias Patricia Alejandro ¿Estás ahí? Bueno, ya estamos cerrando El programa Sí, ya estamos Estamos con este delay Por el tema de Sí, muy buen programa Tenemos un poquito De delay Por el Por, no sé El clima La conexión Etcétera Les recomiendo Que Conexión Parques Punto Com Punto Ar Se suscriban A nuestro Newsletter Y también Estamos cerrando Hasta el próximo jueves Acá en Ecomedios AM 1220 Y todas estas Plataformas A las 18 Chau Chau Alejandro Hasta el jueves próximo Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Infraestructura Adecuada Inversión Eficiente Menores costos Operativos Economías Enred Son muchos Los motivos Para relocalizar Su industria En un parque Industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada En este rubro Adrián Mercado Líder En parques Industriales Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando una Ventaja competitiva A través De la agilidad De la agilidad De la agilidad Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.